Ya no es como antes. Yo acabo de ser lo que era. La gente duerme bien, no tiene pesadillas. Duermen de un tirón. ¿Y qué haces, eh? Yo lo que hace. Adaptarte a los nuevos sueños, aunque sean con tu peor enemigo de protagonista. Aceptar que las cosas ya no son como eran. Que ellos no son como eran. Asimilar tu nuevo rol. Por duro que sea. Porque por primera vez, por primera vez no eres tú el que marca las reglas del juego. Y sobre todo, corre, huye y se te ocurra tratar de asustarlos si no quieres que su sueño sea tu propia pesadilla. o Gracias por ver el video.